El hijo de Sylvester Stallone ha fallecido. Sage Moonblood Stallone tenía 36 años y era el hijo del famoso actor Sylvester Stallone, mejor conocido como el protagonista de las películas Rocky. Sage salió en la quinta instalación de la serie, Rocky V, junto a su papá e hizo el papel de Robert Balboa, hijo de Rocky. Las autoridades fueron a su casa en Studio City hoy a las 2 y cuarto porque habían recibido llamadas de personas diciendo que no daban contacto con el joven actor. A las 2 y 17 p.m., reportan las autoridades que encontraron su cuerpo sin vida en su apartamento. Rumores de que Sage haya muerto por una sobredosis de drogas de prescripción son prematuras, dice la policía, y tomará varias semanas para que los reportes de toxicología confirmen la razón por la muerte tan joven de Sage. Se dice que Sylvester está destrozado con la noticia. Su representante dice que los pensamientos de él están ahora con Sasha Zack, su ex esposa y madre de Sage. Se sabe que Sage estaba a punto de casarse y sus familiares lo describen como alguien muy feliz. La posibilidad de un ataque de corazón no ha sido descartada como la razón por su fallecimiento. Nuestro pésame está con la familia de Sage. No hay nada más doloroso que perder a un hijo. Yo soy Miriam Isa trayéndoles estas tristes noticias. Hasta la próxima.